Hace muchos años hemos estado en espera, pero dando gracias a Dios y a la gestión del señor alcalde, hoy es el día que vamos a hacer la mejoración. Con presencia de autoridades y población de la comunidad de Muñoño, alcalde provincial licenciado Raúl Pinedo Vázquez inauguró proyecto de agua potable y saneamiento básico en la comunidad de Muñoño, con una inversión que asciende a más de 3 millones de soles, la Municipalidad Provincial de Gutergo ejecuta esta importante obra, que consiste en la construcción de 96 unidades básicas de saneamiento compuestas por un inodoro, lavatorio y ducha con su propio sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales. Me da alegría de sobremanera de estar compartiendo esta entrega de este proyecto, una entrega que ya es realidad, que ustedes ya lo están percibiendo, ya están gozando de este proyecto que ha sido la lucha de sus líderes, conjuntamente con mi primera gestión, como ustedes mismos lo dicen, y venimos a culminarlo, este proyecto de saneamiento. Sin embargo, es bueno de que ustedes recuerden que los proyectos de envergadura son a largo plazo. Si bien es cierto, nosotros dejamos el presupuesto con los 100 puntos que acumularon el presupuesto participativo en el 2014 para que se ejecute, en el 2015 dejamos 1.700.000. Pero las razones de las autoridades que ya pasaron, no lo sabemos que se hizo ese dinero, sin embargo, hemos tratado de sustentar técnicamente este expediente para poder obtener el presupuesto al Ministerio de Vivienda. Gracias a el Ministerio que nos ha transferido estos 3.141.000 soles para poder hacer realidad este proyecto. El objetivo de este proyecto es mejorar la calidad de vida de la población de la comunidad de Muñoño, la misma que agradeció profundamente al alcalde por su capacidad de gestión en hacer realidad este anhelado proyecto para la comunidad. Me siento muy emocionado el día de ahora al tener que lograr este anhelo tan esperado por muchos años. No me duda de repetirlo desde el 2007, las gestiones se han ido continuamente y el día de ahora ya lo hemos recibido, está en perfectas condiciones, por lo cual agradezco muchísimo al señor alcalde por esta gestión tan grande que ha hecho por la comunidad y esperando que siga siendo las gestiones no solamente de Muñoño, sino de todas las comunidades que lo necesitan. Gracias al señor alcalde, pues en el 2011 hemos recibido pues la infraestructura moderna del centro educativo primario y conjuntamente pues pocos años más posterior, unidos con la gerencia subregional pues nos entregaron la obra del centro inicial, por lo cual es una obra muy especial que está al servicio de la población y de todos los vecinos y continuamente pues hemos recibido también la trocha corrosable que conduce al centro educativo con sus respectivas obras de arte y también pues agradecido por la carretera que conduce Cuyamayo-Quinopampa, está pues ahora viable, está afirmado, está con su mantenimiento. Felicitarle pues a nuestro alcalde Raúl Pinedo, que es pocas palabras, más trabajo. aby Sellino выполagens 15 15 20 Gracias.